Estamos acompañados. Vamos de inmediato a presentar a este fantástico panel que tenemos para abrir en este primer bloque. Voy a comenzar contándoles que es un panel para hablar 100% de lo que ocurrió ayer. Este acuerdo y esta idea de renovar nuestra constitución, de cambiarla por completo, de partir de cero, con una hoja en blanco al medio de lo que se dio como información a la prensa también, que nos costó un poco entender qué significaba. Luego entendimos parte de eso y es lo que vamos a dilucidar también en este bloque. Gracias por acompañarnos. Voy a partir con Claudia Geis, jefa de carrera de Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. Bienvenida, Claudia. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Sigo en orden también quien nos acompaña hacia la derecha de Claudia Geis. Está con nosotros el abogado penalista, además, panelista habitual de Superciudadanos. Gracias por estar aquí, Mauricio Daza. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Abogado penalista, pero que ha tenido un trabajo legislativo relevante y es allí donde te quiero preguntar hartas cosas. No hay problema. Gracias por estar aquí. También vamos a saludar a Jaime Baza, que nos acompaña, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, sumamente activo en Twitter, sobre todo hoy. Gracias por estar aquí, Jaime. Bienvenido. Así es, Rayén. Muchas gracias por la invitación de la Universidad de Valparaíso. De la Universidad de Valparaíso. Primera hermana de la Chile. Verdad. Muchas gracias por la corrección. Y también nos acompaña Javier Couso, que le agradezco especialmente por estar junto a nosotros, quien nos confirmó de inmediato para asistir a este panel. Abogado constitucionalista académico de la UDP. Y está también junto a nosotros. Bienvenido al panel. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Adrián. Lo primero que quiero conversar con ustedes es la relevancia de lo que ocurrió en la jornada de ayer, lo que significa este acuerdo. Y ya más allá de los diagnósticos, que creo que todos entendemos qué es lo que ha pasado y la calle se ha manifestado con bastante claridad sobre los amarres que de algún modo impiden que la gente pueda exigir otros cambios que pasan por la Constitución, entender también hacia adelante lo que viene en un acuerdo que hay que desmenuzar y, por cierto, entender cómo va a ocurrir esos procesos. Claudia, me gustaría comenzar contigo sobre también la relevancia de lo de ayer y un poco la mirada hacia adelante y nos vamos incorporando entre todos. Bueno, las personas que venimos trabajando el tema constitucional hace tiempo estábamos acostumbrados a pensar que esto era como una idea imposible, ¿no? Y también a que se rieran un poco de nosotros, los colegas, como eso no va a pasar, no va a ocurrir. Esto se veía en la Constitución del 80 como una fatalidad, como un amarre así eterno y creo que lo que ocurrió anoche, hoy día en la mañana en realidad, es histórico, es el cambio más grande que se ha producido en el sistema político realmente desde, o podría serlo, digamos, no sabemos exactamente en qué va a derivar, pero creo que es una muy buena noticia equiparable al plebiscito del 88 realmente. O sea, creo que abre por primera vez el camino para una verdadera democratización del sistema político chileno. Ok, me voy a saltar hasta el otro extremo de la mesa. Quiero saber, Javier, si es a tu juicio justo también decir que tal vez este es, no sé si la reivindicación, pero tal vez el triunfo desde el movimiento social más importante de nuestro país o en los últimos años. Yo creo que desde la campaña el no es efectivamente el triunfo. Más importante porque además es poco común, cuando uno mira comparadamente esto, que un estallido social ponga una nueva Constitución como demanda y no que, por ejemplo, se vaya el presidente o algo así, es extremadamente raro. Las encuestas que han circulado muy privadamente, porque es interesante cómo se apagaron las encuestas la semana pasada, públicamente por lo menos, sistemáticamente ponían a la nueva Constitución hacia finales de la semana pasada como primera prioridad, incluso por sobre demandas específicas. Lo que da cuenta es que la gente creo, por primera vez ligó que sin un cambio de Constitución no había posibilidad alguna de, por ejemplo, ampliar el rango de políticas públicas posibles, de cambios al modelo. ¿Y lo entendieron de inmediato eso? Es muy notable. Yo creo que puede tener que ver con el proceso constituyente abortado bajo HL2, que fue abortado porque la derecha no iba a dar los dos tercios, eso estuvo siempre claro. Pero realmente coincido con Claudia que desde el punto de vista constitucional es el fin de la transición. Desde el punto de vista constitucional. Constitucional es el fin de la transición, eso es claro. Me voy hasta el otro extremo, Mauricio Daza. Uno de los puntos relevantes de conversar respecto a lo que emana ayer desde el Congreso y de este acuerdo es entender cómo va a ocurrir este proceso y qué injerencia va a tener el Parlamento en esto, más allá de las alternativas que están puestas en la mesa como opciones de plebiscitarse. Bueno, obviamente ese es un ámbito que es relevante. Ahora, sobre lo que ya se había dicho, es bien importante notar de que finalmente el discurso de los parlamentarios y de lo que ellos representan, digamos, como élite, cambió, por lo menos en términos públicos, de una manera bastante radical, a señalar de manera majadera durante décadas, de que finalmente el tema constitucional era un asunto, digamos, de carácter más bien académico, secundario, que no le importaba realmente a la gente, que no se jugaba nada realmente importante en aquello, ¿no? Eso es lo que se decía hacia afuera. Pero fíjate, hace 24 horas estaban desesperados tratando de que las modificaciones fueran lo más acotado posible, ¿no? Y ese es un contraste bastante importante. Y también el que finalmente, a menos, ya estamos hoy día, se cumple un mes, ¿no? De que empezó el estallido social. Dar cuenta de que yo creo que existía una convicción, ¿no? Quizás privada, no revelada, por parte de la transversalidad de los dirigentes políticos de que aquí había un problema y que era insostenible, ¿no? Nuestra democracia con este marco institucional, ¿no? Y no solamente en términos formales, sino también respecto a su origen. Y por eso es que... Hay casos de corrupción que se fueron sumando en el Congreso. Pero además también está el problema, obviamente. O sea, quienes nos ofrecen finalmente como, digamos, sociedad, este acuerdo es precisamente una clase política que está muy delegitimada y que es parte, ¿no? Del problema. Ojalá que esto además sirva para poder acotar el estallido social, ¿no? Que es una de las ideas, ¿no? Que esto traiga un poco más de paz social. Obviamente es relevante que finalmente, aunque haya sido a las 2 y media de la mañana, se haya llegado a una fórmula que permita a las personas a través de un plebiscito no solamente definir si es que va a haber o no una nueva constitución, sino además también poder definir cuál es el mecanismo, ¿no? Más allá de que ahí quedan algunas dudas, sobre todo respecto de no solamente los dos tercios que se requieren para los efectos de llegar a acuerdo, cosa que a mí en principio no me parece mal, porque creo que si vamos a escribir una carta fundamental tiene que ser con un consenso suficiente para que estas normas tengan una estabilidad en el tiempo y también da pie para que esta constitución no se transforme en una norma o en un texto con muchas normas, que se transforme en algo más bien reglamentario, sino que establezca precisamente el núcleo de las normas básicas que nos queremos dar. Pero también hay que reparar en cuál es el sistema electoral que se está proponiendo para los efectos de que las personas se integren a esta convención, ¿no? Que es básicamente el mismo sistema electoral que se aplica a la elección de diputados. Eso significa automáticamente de que la posibilidad que un independiente que no tenga el patrocinio de un partido político pueda acceder a este órgano son prácticamente imposibles. Para estar dentro de los elegibles. En la práctica es imposible, ¿no? Porque en el fondo acá se eligen listas básicamente, ¿no? Y los independientes no pueden competir con una lista. O sea, no pueden hacer una lista ellos mismos, ¿no? Para competir en igualdad de condiciones. Entonces, esos también son ámbitos que se van a abrir en el debate. Pero esto, en caso alguno, hace quitarle mérito a lo que ha ocurrido. Que efectivamente, como se ha dicho acá, creo que es uno de los cambios más relevantes que se han dado en los últimos 30 años en nuestro país en materia de institucionalidad. Jaime Bassa ha estado, además, hoy yo lo mencionaba, súper activo en Twitter explicando gran parte en hilos de esta red social de lo que significa este cambio, de lo que significa también el tema de los dos tercios. ¿Qué crees, Jaime, que es lo más importante? También recogiendo lo que dice Javier, que ha habido un entendimiento bastante rápido desde la ciudadanía de el porqué era relevante esto. ¿Qué es lo importante de entender hoy día? Bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Efectivamente, yo creo que ese dispositivo discursivo de decir los problemas reales de la gente durante mucho tiempo permitió que no viéramos cuáles eran los problemas reales de la gente. Los problemas reales de las personas normales como nosotros que tenemos que trabajar para vivir son salud, educación, pensiones, trabajo, vivienda, etc. Y esos problemas de verdad nunca habían estado presentes en la discusión pública porque nos decían que los problemas reales eran de seguridad, de consumo, qué sé yo. Y yo creo que lo que es muy interesante de aprender de lo que han sido estas cuatro semanas es que esa comunidad políticamente organizada, el pueblo, muy rápidamente se dio cuenta de que los malestares que los constituían como personas eran malestares comunes. Y eso se dio muy rápidamente no solamente en las calles y en la forma como la gente se organizó, sino principalmente cómo la gente se organizó para responder, por un lado, al malestar y por otro lado, a la represión estatal. Y esa autoorganización en cabildos, en charlas, en encuentros, en asambleas constituyentes autoconvocadas da cuenta de que había un espacio ahí importante que habíamos abandonado por distintas razones y que estaba, de alguna manera, atravesado por esos malestares constitutivos propios de la Constitución del 80. Por eso la noticia de esta jornada de ayer hoy día es tan importante porque permite identificar sin ninguna duda de que el problema está en la Constitución. Claro, la nueva Constitución no va a ser la solución a todos los problemas, pero si no empezamos por identificar que parte importante de la solución es la Constitución, no vamos a poder avanzar en el camino correcto. Y de eso la gente que está en las calles se dio cuenta, no sé, a los días, a los pocos días. Te quiero agregar algo para seguir sobre la misma. Por favor, si quieren también acotar algo, vamos a conversar todos juntos, no hay problema. Una de las cosas que hoy día se recoge como de ambiente también, yo me imaginé ayer en la noche cuando vi este anuncio que íbamos a tener una celebración hoy. Y si bien es cierto, hay un espíritu de se alcanza a algo relevante, la gente me da la sensación en muchos, probablemente no es la totalidad evidentemente, pero en muchos casos que dicen, pero ¿qué más trae esto? ¿En qué me tengo que fijar? Porque ¿cómo se van a financiar las campañas de personas que tal vez no son públicamente conocidas y que eventualmente debiesen, o al juicio de quien emite este comentario, estar dentro de ese grupo para que yo pueda votar por ellos como constituyentes también? Si puedo contribuir a eso. Yo creo que la desconfianza está muy instalada y la gente está cauta, y eso es entendible, comprensible. Pero por otro lado, hay bastante tiempo para organizarse. La elección de los constituyentes y las constituyentes, las personas que van a integrar este cuerpo, en el caso de que se opte por una convención enteramente elegida desde cero y que no contemple un 50% de actuales parlamentarios, va a dar, falta bastante, haya bastante tiempo para preparar esa instancia. Incluso para que se constituyan partidos políticos, si es que los actuales no son buenos canales. Por lo de los independientes que decía Mauricio. Esto se rebaraja el naipe. Hay mucha posibilidad, no va a ser automático, pero con votación obligatoria para la elección de los constituyentes... ¿Pero yo que es clave lo de la votación obligatoria? Es otro juego. Yo francamente creo que la dinámica, es que el problema de pensar con las dinámicas de hoy, lo que va a pasar en un año con este rebaraje tan importante, es que no nos deja imaginar ahora potencialidades. Yo no estoy diciendo que va a ser un, digamos, miel sobre hojuelas. Esto va a ser complejo. Yo creo que ya es alentador que hoy día, aparentemente ha sido un día menos violento que el martes. Y eso siendo un día emblemático, hoy día era una fecha importante. Entonces yo creo que la gente no estará celebrando en las calles, pero hay alivio. Yo diría que para buena parte de la población hay alivio de que hay una salida. Nos escucharon. Esto es lo que también uno recogía por allí. Mauricio, ¿quieres agregar? Sí, yo no tengo, me gustaría ser tan optimista, digamos. Yo creo que eso está por verse. ¿Por qué la gente ayer no celebró la madrugada en el Congreso? Derechamente porque no saben si esto va a resultar para los efectos de poder obtener paz social. Y esto es lo máximo que nos puede dar la clase política hoy día. O sea, lo máximo que nos pueden dar nuestras autoridades, lo máximo que le pueden ofrecer a la sociedad hoy día, es lo que ocurrió en la madrugada. Y esto no es para, digamos, menospreciarlo. No, no, creo que es un avance relevante. Más allá, digamos, de que efectivamente, como tú dices, o sea, las personas, y uno lo nota, dicen, bueno, ¿dónde está la trampa? ¿Dónde está la letra chica? Nos volvimos todos más únicamente, pero que nunca. Increíble. Bueno, tiene letra chica, hay que decirlo, pero tampoco es, digamos, algo insuperable. Bueno, pero repartamos lupas, entonces, para que todos veamos esa letra chica. Pero es el comienzo, pero el comienzo de otro proceso. Y eso yo creo que la gente todavía tiene que entenderlo en términos de que esto sea creíble. Porque un poco lo que les señalé al comienzo, finalmente esta es una propuesta que nos da un grupo de personas que están en las instituciones absolutamente deslegitimados por décadas de corrupción e impunidad, entre otras cosas. Y ellos son parte también del problema. Entonces, que de ese ámbito, de ese mundo, nos salga una respuesta que sea consistente en términos tales que permita que el estallido social se aplaque de una forma importante, insisto, eso está por verse. Ojalá sea así. Pero creo que todavía no hay una respuesta para eso. Claro que asentías a alguna de las cosas que decía Mauricio. Vinculemoslo a eso con el estallido social. ¿Logra, no sé si desarticularlo, pero bajar, apaciguar un poco las cosas o no? Yo pienso que ese estallido social es producto de una falla de la representación política, de una falla de nuestro sistema político que ha sido en parte causada por la Constitución que hoy día está empezando a despedirse. Yo creo que nuestro sistema político tuvo por muchos años un sistema electoral binominal donde realmente daba lo mismo ir a votar. Daba lo mismo por quién votara uno porque iba a salir uno por lado. Y estaba muy instalado eso en la sensación de la gente de no valer el voto. Entonces la ciudadanía fue a votar una vez, y fue a votar otra vez, y fue a votar otra vez, y de repente dejó de ir a votar. Y entonces los políticos dijeron, ah, es que falta educación cívica. No falta educación cívica, falta que el voto sirva para algo. Y yo creo que hoy día estamos quizá empezando a deshacer el nudo que podría sanar un sistema político que está enfermo, un sistema de representación política que no funciona. El problema es que las democracias requieren canales de transmisión de las demandas sociales, que tradicionalmente han sido los partidos políticos, pero que hoy no están cumpliendo esa función. Como no tenemos otra cosa que los reemplace hasta este momento, yo creo que este proceso requiere la concurrencia de los partidos políticos. Hemos tenido casos, por ejemplo, el caso de la constituyente de Islandia. En Islandia se hizo un proceso precioso, pura sociedad civil, con sistemas nuevos que llamaron crowdsourcing, que abrían, la gente opinaba, todos los debates de la constituyente eran súper abiertos, pero la decisión se tomaba en el Congreso, y el Congreso no estaba ni ahí con cambiar la constitución, y no pasó nada. Entonces, es muy importante, yo creo que haya una convergencia de esta movilización con el sistema político, y que ojalá eso permita de alguna manera ir regenerando un sistema político que está profundamente dañado desde dentro. Yo creo que si se acaban los amarros, y realmente empieza a importar algo la acción política como contrapunto del poder del dinero, que en realidad lo que ocurre hoy día, es que el dinero manda mucho más que la política, y la política está de alguna manera al servicio del dinero. Y es donde también radican gran parte de las dudas sobre cómo se va a financiar este nuevo proceso, no desde lo que significa la ejecución del plebiscito como tal con CERVEL, sino de eventuales candidatos que no sean conocidos, o de cómo van a llegar a eso, quién va a financiar esas campañas, cómo se va a hacer. Pero yo, respecto de los problemas de la representación política, creo que lo fundamental de una convención constituyente del tipo que sea, es que tenga legitimidad y que sea representativa. Y para eso tiene que tener algunas características que nuestro sistema político no tiene. Por ejemplo, debiera ser paritaria, debiera haber igual cantidad de hombres que de mujeres. ¿Debiera tener...? Está solamente en este caso considerada esa paridad entre oposición y oficialismo, entiendo. No, se supone que va a resultar de acuerdo a cómo sea la elección de la gente, la gente va a votar. Pero yo creo que hay algunos requisitos que permitirían mejorar la representatividad, por ejemplo, si se incorpora cuotas para pueblos originarios que han estado excluidos del sistema político, si se incorporan normas sobre paridad de género, y si se evidencia, bueno, lo que señalabas tú, el problema de qué es lo que se necesita para ser candidato, de si se necesita mucho dinero y si se necesitan las espaldas de un partido, eso podría ser un obstáculo a la representatividad que tenga. El objetivo, yo creo, del cuerpo constituyente es la legitimidad, el objetivo principal, para que esa constitución que salga de ahí pueda ser sentida como una constitución que une a los chilenos, que constituye un cuerpo político... Sentir la propia. Sentir la propia y sentir que permite una cancha pareja donde todas las opiniones políticas puedan entrar a competir en igualdad de condiciones y donde pueda a veces ganar un sector y a veces ganar otro sector. Y haya política realmente democrática, que es lo que no hemos tenido estos 30 años. Jaime, recogiendo parte de eso y también de qué es lo que viene, esto... A ver, armar una elección tampoco es un tema liviano ni simple y requiere además de un estándar relevante, sobre todo hoy día, creo, con lo que está en juego, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener que esperar un tiempo bastante largo. ¿Cómo ves esta espera y lo que además se puede esperar en el otro sentido, como expectativa de lo que puede ocurrir con este proceso donde va a haber que ver quiénes son eventualmente personas interesantes, válidas, legítimas, no sé, desde el punto de vista de las normas que se pongan para llegar a ser un eventual elegido para ser un constituyente? Sí, esa es una perspectiva interesante porque permite de alguna manera también entender la cautela con la que esta noticia fue recibida. Porque la cautela con la que es recibida puede ser explicada en parte por la sospecha aprendida de que siempre nos hacen trampa con letra chica, ¿verdad? Pero, por otro lado, también desde la conciencia de que una nueva constitución no resuelve todos los problemas, especialmente, por ejemplo, teniendo presente los anuncios del presidente Piñera del día martes, donde explícitamente dice nueva constitución, orden público y agenda social. La agenda social tiene un sentido de urgencia muy importante que tiene un impacto en la calle, en la gente que está movilizada, tan potente como lo tiene la nueva constitución. Y de esa agenda social todavía no sabemos nada. Hay cuestiones que deben empezar a resolverse ahora y no esperar a que la nueva constitución esté terminada. Entonces, claro, esa perspectiva que pones tú en la pregunta, nos permite ver que hay una dimensión del problema que ha empezado a encauzarse para ser resuelta, que yo creo que se ha encauzado además de buena manera. Hay una dimensión del problema que sigue pendiente, que es la agenda social, que es lo más relevante probablemente. Y que tendrá que correr en paralelo. Tendrá que correr en paralelo, exactamente. Pero, además, este es un anuncio que yo creo que va a la línea correcta, pero no es perfecto, en el sentido de que difícilmente algún sector lo podrá identificar como ideal. Pero como estamos en política, esto es evidentemente el resultado de concesiones mutuas. Pero, además, tampoco es completo. Hay una serie de preguntas que todavía están abiertas que van a tener que ser contestadas, como, por ejemplo, participación de independientes, paridad de género, etc. Entonces, es súper interesante notar que la decisión que se tomó ayer, a diferencia de todas las decisiones que habíamos visto antes, a diferencia de lo posible, etc., es una decisión que abre la discusión, no la cierra, y que reconoce que la decisión final va a estar en el soberano, no en el pueblo. Porque antes nos decían, no, es que las instituciones funcionan, hacemos lo que podemos, pero no le preguntamos a nadie si lo que hacemos está bien o está mal, o si podemos ir más allá o no. Hoy día no hay una decisión que cierra la discusión, protegiendo intereses particulares, sino que más bien hay una decisión que abre la discusión constituyente, que hace posible que tomemos una decisión constituyente. Yo creo que eso abre efectivamente un análisis de perspectiva de cuestiones que son de inmediato plazo, como la agenda social, por ejemplo, pero otras que se van a ir desarrollando a lo largo de los próximos meses. Javier, dentro de lo que tal vez es el punto más relevante de este acuerdo, se impulsará este plebiscito en abril del próximo año, que resuelva las preguntas, ¿quiere usted una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo como alternativas? ¿Qué tipo de órgano debiese redactar la nueva constitución? ¿Convención mixta constitucional o convención constitucional? Hoy día en algunos programas uno veía preguntas en la calle, qué sé yo, y la gente que contestaba a Asamblea Constituyente no pensaba en qué parte de toda esta historia aparecía eso. ¿Era más parecido a una convención? ¿La idea de lo mixto, cómo ocurre, por qué es convención? ¿Podemos explicar un poco parte de eso que tal vez es sumamente relevante en este minuto? Sí, antes de eso nada más quería tratar de mirar la mitad del vaso lleno. Bueno, para equilibrar lo que ocurrió, el martes está bastante claro que estaban firmados los decretos de estado de sitio. No son trascendidos así sutiles, hay buenas fuentes. Y ahora estaríamos discutiendo otra cosa en este momento, de no haber, o sea, aquí hubo algo que pudo haber, o sea, la gente cree que necesariamente las cosas van a salir bien, las cosas suelen salir mal, y pueden todavía salir mal, pero la impresión de que de esta cautela está sobre la base de una primera vez en que se produce en cuatro semanas algo constructivo. Realmente, estamos viendo cómo lograr que tenga paridad de género, cómo lograr que los pueblos originarios tengan una representación real, cómo lograr que los independientes, que es parte como de problemas que requieren soluciones innovadoras y constructivas. Eso es algo que hacía rato, estábamos antes de una fase agonal, de conflicto duro, y ahora estamos en una fase arquitectónica, de ver cómo lo hacemos. Dicho eso, efectivamente, el lenguaje que se ocupó debe haber tenido que ver con que las últimas tres asambleas constituyentes que han habido en América Latina han terminado mal. Es un poco lo que me pasaba a mí con el modelo islandés, decía, no me sirve que me digan que fue el mejor del planeta, y fracasó. Perdona que sea tan... Fracasó en tanto lo que buscó, que es traer una nueva constitución. Entonces, yo creo que ahora tenemos la inevitabilidad de una nueva constitución, a menos que la gente diga que no en abril, porque también tampoco nos adelantemos. Es que yo quisiera ir, así como aquilato la importancia... Vamos a todos los escenarios posibles. Vamos. Es que cuidado, tenemos presunciones fundadas de que la gente quiere una nueva constitución, pero vamos a tener certeza jurídica. En abril vamos a tener certeza jurídica. Eso es importante. Y lo que a mí me preocupa ahora es ganar ese plebiscito. Y en función, perdona, de esa certeza jurídica, es que se vuelve relevante que esa pregunta esté incluida más allá de lo que ha pasado en la calle, que en algún minuto también fue materia de discusión. ¿Para qué vamos a preguntar si es necesario o no? Si queda bastante de manifiesto. Hace exactamente seis días atrás el presidente de la República había dicho que iba a haber reformas puntuales. O sea, más de lo mismo luego de 30 años. Y hoy día estamos con un anuncio formal, estamos en un proceso que puede transformarse en constituyente. Pero a mí me gusta ir de menos a más. Y lo que necesitamos es ganar el plebiscito a aquellos que creemos que tiene que ver con la nueva constitución. Luego está la pregunta de qué mecanismo. Y efectivamente se usó porque las últimas tres asambleas constituyentes de América Latina terminaron mal. Básicamente la mayoría arrasó con la minoría dentro de esa asamblea. Fueron lideradas por líderes que, por ejemplo, en el caso de Chávez, el año 99, y en el caso de Correa, ellos dos plantearon abiertamente, estaban asesorados por Viciano, un abogado español, y Martínez de Almau, otros que decían que para realmente poder enfrentar a las grandes corporaciones transnacionales había que tener unidad de los poderes y no separación de poderes, que estaba obsoleto Montesquieu. Y claro, el Poder Judicial estaba deliberadamente bajo el control del Ejecutivo. Algo que, entre paréntesis, fue quizá la condena de Evo Morales, porque la elección popular del Tribunal Constitucional se tradujo en que el partido de Evo Morales planteaba una lista al país, y el país decía sí o no, y siempre decía sí. Javier, te tengo que interrumpir un segundo porque tenemos contacto con Galería Cima. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo allí, pero retomamos la idea de inmediato. Es lo que está pasando a esta hora en la Plaza de la Dignidad. Claudio, te escuchamos y nos cuentas parte de lo que está pasando allí. No queda nadie de las 200 personas en el centro de la Plaza de la Dignidad. Es lo que está ocurriendo en este minuto, es los primeros efectos, los primeros hartos lacrimógenos. La verdad que no es fácil acá, Rayén, pero efectivamente ya están los primeros problemas aquí justamente en la Plaza de la Dignidad. Hay un movimiento justamente de carabineros para dispersar a los manifestantes que, como te decía, Rayén, no eran más de 200. Es lo que está ocurriendo en este minuto en la Plaza de la Dignidad. Por cierto, vamos a estar al tanto de... te vamos a ir informando de todo lo que vaya ocurriendo, pero ya hay los primeros incidentes aquí en Plaza de la Dignidad, Rayén. Sí, Claudio Santelices está allí. Gracias, Claudio, por el reporte de lo que está pasando en la Plaza de la Dignidad. Me sorprende. Faltan dos minutos recién para las 4 de la tarde. Hay carros blindados de carabineros. Claudio mencionaba que ya estaba siendo dispersado, pero dispersado. Había muy, muy poca gente a esta hora en el lugar. Estamos monitoreando eso y también conversando y reflexionando en la mesa que hemos preparado desde los estudios de Sube la Radio con abogados que nos acompañan para entender parte del proceso de ayer. Voy a saludar a gente del mundo de la música, que está también conectado viéndonos desde Australia. Mencionaba, Javier, la relevancia de esta comparación también. La nomenclatura. ¿Por qué no Asamblea Constituyente? Yo creo que tiene que ver porque de haber habido una Asamblea Constituyente en Chile después de la colombiana no habría tenido mala prensa. Pero la palabra Asamblea Constituyente ha tomado una mala prensa para ciertos sectores en Chile. Pero francamente me parece algo nominalista. Es irrelevante el nombre que tenga. Lo que estamos, yo por supuesto me parece más razonable que todas las personas sean escogidas exclusivamente para elaborar una constitución. Esta finalidad, claro. La convención en el sentido para mí es lo más sensato. Pero no me parece terrible que haya una convención mixta. O sea, nuevamente, comparado con lo que teníamos, y aquí hay que no solo comparar con otras realidades. La sensación que creo que es importante que transmita, uno ve por qué está vacía la plaza de la dignidad hoy. Porque yo creo que se abre la luz de un camino de salida que no es, es muy demandante. Los movimientos sociales no pueden estar permanentemente movilizados. Es desgastante. Entonces, tener un horizonte. En abril hay que acumular, por decirlo así, poder político, social, para ganar ese plebiscito. Eso diría yo, es mi objetivo hoy. Mauricio. Eso sirve en la medida que las personas, la comunidad, acoja este llamado institucional, a sumarse a esta vía de reforma, a la Carta Fundamental, y lo tome como un medio para poder finalmente salir de este estallido que lo que hace es evidenciar la fractura que hoy día existe respecto de las demandas sociales con la institucionalidad. Porque esa institucionalidad no es capaz de poder recoger, procesar, dar una respuesta que sea legítima a esa demanda social. Y por eso, entonces, que está el estallido, la gente ve como la única vía, ¿no?, para poder, de alguna manera, obtener algún tipo de resultado respecto de aquello, el salir a las calles, ¿no? En todo caso, la gente no está ahí porque son las 16 horas. Entiendo que está llamado esto a las 17. Veamos qué pasa a las 17 en adelante. Lo curioso es la llegada de la policía, en el fondo de Carabineros, cuando, en realidad, la gente que alcanzamos a ver en las imágenes anteriores era muy poquita, pero bueno. Claro. Pero, mira, respecto de eso también destaco, claro, lo que se ha dicho, ¿no? A ver, hace cinco semanas no estábamos hablando de esto, era imposible, era algo... Si alguien lo hubiese dicho hace cinco semanas, no lo hubiese creído nadie, ¿no? Hace una semana, hace una semana, estábamos comentando el llamado del presidente de la República al Consejo de Seguridad Nacional. Sí, claro. Y la agenda de orden, ¿no?, y seguridad, ese era lo que se estaba debatiendo. Entonces, esto, semana a semana, momento a momento, está cambiando. Y, obviamente, yo no daría por ganado el referéndum de abril. Ya. Acá ya se ha dicho, hay fuerzas que... Mira, imagínate, no han pasado 24 horas, y ya están organizando una campaña para el no. Y, obviamente, los intereses que estuvieron detrás del discurso, que también se señaló acá, de tratar de brindar la Constitución a través de distintas excusas, diciendo, ¿sabes qué no es importante? Cuando, claro, para ellos es muy importante, porque hay cosas en la Constitución que son inverosímiles, de hecho, que estén colocadas en un texto constitucional y que lo estén, además, de la forma en que está, como el asunto de los derechos de agua particularmente en nuestra Constitución, es tan especial que incluso tiene normas procesales para discutir prisiones preventivas de delitos terroristas. O sea, es una cosa, digamos, absolutamente demencial, ¿no?, desde esa perspectiva. Bueno, fue invocada... En la última intervención del presidente públicamente se habló de procesamiento para las personas de las manifestaciones del día anterior por ley de seguridad interior del Estado. Claro. Estar contenido en un proyecto de ley, de reforma constitucional, el cual, además, requiere dos tercios de los miembros en ejercicio de ambas cámaras. O sea, que va a haber un debate donde esto se va a bajar a una norma expresa. Oye, y ahí va a haber muchos pasos de discusión. Desde ya lo plantee en un momento. Por supuesto, ¿el mismo sistema electoral para los diputados? ¿En qué posición queda los independientes? Otro tema. ¿Por qué es necesario voto obligatorio para el referéndum de salida? ¿Por qué no es necesario, entonces, para el de entrada? ¿Por qué no es necesario, por ejemplo, para la votación de los delegados de esta convención constituyente o la convención mixta, si es que se llega a ganar? Ojo, la opción sí a una nueva Constitución. Entonces, como te digo, yo creo que acá no hay que dar nada por sentado, pero eso no involucra reconocer el inmenso avance que significa, en términos políticos, lo que el día de hoy, en la madrugada, ocurrió. Claudia, también mirando eso de lo que viene y proyectar de aquí a abril, que es el punto Javier, o lo que va a ocurrir después. ¿Cuál es tu mirada respecto de esto? Yo pienso que la desconfianza ciudadana es importante y lo que sería muy bueno es que esa desconfianza se convierta en algo positivo, se convierta en una fuerza constructiva y no simplemente en una obstrucción y como esa idea de la ciudadanía, como que uno es cliente del sistema político que dice, no, este no me gusta, este sí me gusta, no, yo no voto por nadie porque nadie me gusta y como que yo no tengo nada que ver con que no haya nadie que me gusta. Bueno, se ha despolitizado la conversación y en estos días ha vuelto a politizarse en las calles, que me parece fantástico. Yo creo que lo que ha ocurrido en las calles estos días muestra una concepción de ciudadanía donde los ciudadanos sienten que son dueños de su destino, que son agentes de su vida política y eso no debiera perderse. O sea, yo lo que yo creo que sería bueno es que esta desconfianza se convierta en una fuerza que impida que el proceso constituyente que viene vuelva a hacerse una cosa de élite, vuelva a cerrarse entre cuatro paredes, incluso la asamblea constituyente que se va a crear, que por supuesto tiene una legitimidad mucho mayor que las instituciones que tenemos hoy día de representación, incluso esa asamblea hay que pensar cómo se va a vincular con toda esta deliberación espontánea, pública que ha surgido. Con la cantidad de cabildos que hay en distintas partes. Y con los organismos de la sociedad civil, porque los que han llevado aquí la batuta son tres conglomerados de asociaciones de la sociedad civil, desde los trabajadores hasta asociaciones de ONG, o sea, hay un montón de ambientalistas, hay una serie de fuerzas sociales que tienen que estar muy fuertemente involucradas con el proceso institucional. Si eso se vuelve a disociar, yo creo que eso va a afectar la legitimidad del resultado. Ahora quiero rescatar la escena que vimos hoy día en la madrugada, o sea, ver a todos los congresistas de casi todas las fuerzas políticas sentados ahí discutiendo con un problema que estaba siendo televisado en tiempo real. Eso no lo habíamos visto. Es un nuevo realismo. Eso no es la cocina. Eso es algo que en Chile no se había visto. No se había visto en 30 años. Es algo diferente. Y yo creo que eso hay que valorarlo también. Vamos a tener un contacto de inmediato. Regresamos a nuestra mesa donde estamos conversando con abogados que nos acompañan para analizar parte de este acuerdo de ayer. Hola. Estefi, ¿la escuchamos? Sí, desde Clinic. ¿La escuchamos por ahí? Te escuchamos perfecto. Estefi, adelante contigo y lo que nos vamos a contar. Estamos acá en Plaza Italia ya. Como pueden ver, hay mucha represión acá atrás mío. Hace como 20 minutos aproximadamente. Ahí te vemos. Hace 20 minutos aproximadamente comenzó la represión acá en Plaza Italia. No sé si pueden ver al fondo lo que está pasando. Hay carabineros al centro de Plaza Italia. No han permitido que las personas se puedan reunir en este lugar. En este momento nosotros nos encontramos junto al equipo de médicos voluntarios que está trabajando en el lugar. Nos han comentado que la lacrimógena está mucho más fuerte que otros días. De hecho, lanzaron lacrimógenas a la altura de Vicuña Maquena y nosotros acá lo pudimos sentir muy intenso, casi como si estuviéramos al lado de las lacrimógenas. Los manifestantes no han logrado reunirse de manera estable o fija. Siempre ha sido unir y venir. Perdimos la conexión con Steffi, periodista de The Clinic, que nos está acompañando también en esta transmisión conjunta. Vamos a retomar, sobre todo, por lo que significan las voces que ella levantaba de gente del mundo, de los médicos que han estado allí, estudiantes y médicos que han apostado en distintos piquetes y que hablaban de una, tal vez, gravosidad distinta en esta edición o en esta jornada de manifestaciones de las bombas lacrimógenas. ¿Te escuchamos, Steffi? Sí, nuevamente. Estamos contigo. Vamos a ver si logramos recuperar este contacto. Ustedes me cuentan cuando esté ella lista. También estaba en el sector de la Plaza de la Dignidad y acompañamos también sus imágenes con lo que estaba pasando en este sector, con la Cámara de Galería Cima, que está desde arriba y que nos ha permitido también mostrar gran parte de lo que hay en ese lugar. Seguimos conversando nosotros acá. Me avisan cuando este fiesta esté disponible. Mauricio, retomemos en, perdón, Claudia, retomemos en parte de lo que íbamos. Si tuviéramos que hacer foco dentro de todo lo que está en este acuerdo, más allá de la imagen, por cierto, tú decías ayer, televisado en tiempo real lo que estaba ocurriendo, verle, además, algunos más complicados, conversaciones, iban, salían, era un reality lo que se estaba transmitiendo ayer, increíble, un espectáculo. La cara de Barrios el Verge, el brazo de la tecnología. Muchos han agradecido aquel Zoom que, bueno, da vueltas por redes, no voy a entrar en eso, pero los memes que nos ha provisto. Gracias, gentileza del espíritu, que es tener sentido del humor en estos días. Dentro de todo, ¿dónde pondrías foco tú? Yo mencionaba este artículo o este enunciado sobre el cambio y las alternativas al plebiscito. ¿Dónde pondrías foco tú puntualmente? Yo creo que lo que es muy importante a tener en cuenta es cómo se va a constituir la Asamblea. O sea, yo creo quiénes van a ser los asambleístas es muy relevante porque, como se señalaba aquí, si finalmente va a haberse que tener el financiamiento de un partido político y ser miembro de un partido para poder ser asambleísta, eso yo creo que va muy en contra de la idea que está detrás de esta Asamblea, que no la llamamos Asamblea Constituyente, pero de esta Comisión Constitucional, que en el fondo es una Asamblea Constituyente. Claro. Convención Constitucional. La Convención Constitucional. ¿Por qué está tan rebuscado el nombre? Para no usar Asamblea Constituyente, para que no parezca chavista. Estaban buscando ayer a las 3 de la tarde, estaban buscando... Sinónimo, sí, Google, sinónimo. Nombres que dieran, que se pudieran, digamos, claro, enmarcar la denominación de la fe. ¿En serio? Que pudieran calzar. Que pudieran calzar. Y habían, de hecho, WhatsApp de gente que decía, a ver, ¿cómo le ponemos que dé a fe? ¿Qué puede dar con eso? Pero vamos a retornar, perdón, a Claudia, con la Plaza de la Dignidad. Estefi, periodista de The Clinic, tiene más detalles. Vamos a estar contigo en su momento y ya te vemos. Hola, ¿cómo están? Estamos acá en Plaza Italia todavía. Estamos todavía, podemos ver que están las lacrimógenas. Allá atrás tuvimos un problema de conexión, Rayen, pero creo que me escuchas bien. Perfectamente. Te escuchamos perfectamente. Estefi, te vemos, de hecho, en cámara. Y te escuchamos y te escuchamos a los prisioneros de fondo. Nosotros, perdón, tuvimos un pequeño problema de comunicación, pero ahora creo que ya lo escucho bien. En Plaza Italia se ve de fondo la lacrimógena y en estos momentos estamos viendo como una de las personas que, no sé si pueden ver, hay una persona con una bandera y ese auto de carabinero está intimidándolo muy insistentemente todo este tiempo. Esa persona con la bandera se lo van a llevar, parece. Sí, eso da la sensación de que lo van a ir a buscar. Bueno, de todas maneras, está ha sido el ambiente acá todo el tiempo. No sé si escuchan, pero salve el dedo que sobra sonando de uno los edificios de acá cercanos a Plaza Italia y se escucha muy fuerte. Hay una intención clara de que se escuche el canto hacia acá. Como ha ocurrido en otras ocasiones con Canción de Tortara. Hay muy poca gente en Plaza Italia porque no se puede llegar. La gente está toda allegada, están agolpados cerca del parque forestal y simplemente no se puede cruzar la calle porque desde Vicuña Maquena tiran lacrimógenas o otro tipo de proyectiles. Es como tener la plaza de línea sitiada. Intenso todo esto acá. No ha parado, desde cerca de las 3 y media de la tarde que no ha parado esta represión que pueden ver y simplemente no se puede llegar hasta la rotonda. Carabineros está rodeándola en este momento. Hemos hablado con algunas de las personas que están acá manifestándose. Indican que para ellas no es suficiente este acuerdo constitucional. Están marchando por soluciones que además de solucionar el largo plazo, entreguen una solución inmediata a los problemas que tienen los chilenos hoy en día en las calles, las personas que viven en las poblaciones y sobre todo ha salido mucho que la gente quiere que el gobierno se pronuncie de manera directa respecto de las violaciones a los derechos humanos que se vieron durante esta jornada de manifestaciones. Si quieren podemos retomar un contacto en un próximo momento cuando cambie un poco el panorama. Les voy a ir contando cualquier cosa y vamos a estar grabando todo lo que sea necesario para que también le podamos enviar los videos y puedan ver lo que está pasando aquí porque en verdad esto no ha parado. De hecho, mira, enfoque para allá y cuya máquina está impasable. Eso es el panorama. Gracias, Stefi Labrín de The Clinic que nos ha permitido también estar en este lugar a piso allí en lo que está ocurriendo en la Plaza de la Iñá a esta hora. Y sigo, insisto, no poder cruzar por ahí me parece insólito por la cantidad de gente que vimos en un principio pero vamos a estar acompañando lo que ocurre en ese lugar. Claudia, perdona, hemos interrumpido la conversación por lo que ocurre allí pero quiero retomar con lo que decías hace un rato atrás sobre la desconfianza o la incertidumbre que puede generar el anuncio con lo que justamente estaba en este despacho. Recoger la agenda social que mencionaba Jaime recién pero también el no creer mucho en lo que está ocurriendo. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Uno es el tema específico de la agenda social. El propio gobierno ha dicho que van a ser cosas paralelas. La agenda social que ya se comprometió y el proceso constituyente. La agenda social del gobierno es una agenda modesta si uno lo piensa como en el largo plazo. La inversión que necesitaría hacer Chile de su Producto Interno Bruto para equipararse a los países de la OCDE en términos de la tasa tributaria que se requiere para tener un estado de bienestar que satisfaga las necesidades básicas de las personas. Esto cubre lo que se ha mencionado hasta ahora cubre un 5% más o menos de eso. Ahora, también no es muy... A un gobierno que cree en el neoliberalismo, que tiene una convicción con este modelo quizás un poco iluso, pedirle que haga un cambio estructural que no se hizo en 25 años de gobierno de la central izquierda. Entonces, yo creo que es importante presionar por esta agenda social, pero también entender que la nueva constitución puede abrir la puerta para ser una agenda social que cambie estructuralmente nuestro modelo del rol del Estado en la economía, del rol de la estructura tributaria que tenemos, que es una estructura que es muy regresiva, que se financia con la plata que gasta uno en la leche. Todos nosotros pagamos impuestos cada vez que consumimos y eso es el grueso de la plata que tiene el Estado. Se lo vamos al IVA en este momento. Y eso, claro, el IVA que todos lo pagamos. Y por el contrario, las personas más ricas, las riquezas más grandes casi no tributan. Entonces, yo creo que esa discusión va a venir y va a poder darse en un marco más democrático cuando tengamos una nueva constitución. Por supuesto, eso no resuelve los problemas de la noche a la mañana, pero creo que eso establece un horizonte de largo plazo que es importante, por supuesto, que no va a callar las necesidades inmediatas y por eso que es bueno seguir insistiendo en las mejoras sociales que ya se han comprometido. Pero hay que entender que el cambio constitucional también apunta a mejorar las condiciones de vida de las personas. Y respecto al tema de la representación, quería insistir en que la Asamblea Constituyente es muy... o sea, la Convención Constitucional... Dígalo igual, es lo mismo. La CC, o la... Incluso si se eligiera la comisión mixta con la mitad de los parlamentarios y la otra mitad electa solamente para ser constituyente, incluso esa comisión podría incorporar, por ejemplo, personas electas al azar. Yo creo que hay que buscar mecanismos de inclusión que vayan más allá de las elecciones parlamentarias a las que estamos acostumbrados. El sorteo es una institución profundamente democrática, puede salir cualquier ciudadano. Y creo que así hay que pensar que tiene que estar representada la sociedad civil, que tienen que estar representadas las personas comunes y corrientes, y que tiene que parecerse esa Asamblea lo más posible a la ciudadanía. No puede ser una Asamblea donde todas las personas sean primos entre ellos y que vengan de cinco al colegio, y que sea como este congreso que no se parece a la ciudadanía de Chile. ¿Dónde habrá pasado? Yo quería antes de eso, comentaba con Jaime, que si hubiera la mitad de las personas que fueron el día 25 de octubre, 100.000 personas marchando por cada una de las cinco arterias que llegan, no habría presencia policial que parara eso. Yo estaría deprimido hoy día si no hubiera un itinerario constitucional. Yo creo que los movimientos sociales tienen su momento de pic y después baja. La gente no puede estar permanentemente movilizada. Es algo humano. Y yo creo que aquí hay más bien las... Creo que se advirtió, si es que a menos que me equivoque, en la próxima media hora lleguen 500.000 personas a la Plaza de la Dignidad. Mi impresión es que hay una luz al final del túnel donde algo constructivo se puede hacer. Este fin de semana va a haber cientos y tal vez miles de cabildos. La cantidad... La cantidad y con 200, 300... O sea, creo que estamos... Vamos a ver otro tipo de movimiento social en el futuro. No digo que van a desaparecer. Son importantes las demostraciones, las marchas. Pero mi impresión es que ahora va... Hay mucha necesidad de hablar, de poder intercambiar opiniones. Y para prepararnos... Y mucha necesidad de educación cívica, autoeducación cívica. Esta anécdota que yo no sé si ha ocurrido en otro país que la Constitución sea uno de los libros más vendidos del país. Te agrego otro dato. Ayer se dio a conocer públicamente la Biblioteca del Congreso. Dijo que habían tenido descargas, 25.000 descargas de la Constitución a través del sitio web de la Biblioteca del Congreso. Es muy interesante. Yo he visto gente en la micro leyendo la Constitución. Pero insisto, creo que se abre una etapa. No es que... Aquí uno puede pecar de optimista, de pesimista. Nadie tiene una bola de cristal. Pero lo que sí podemos tener claro lo que tenemos como... Insisto, yo estaría deprimido con ese nivel de movilización hoy. Pero entiendo que la gente está agotada. Y sobre todo, siento que eso puede ser una señal de que, bueno, ya hay un itinerario. Es como cuando... Yo me acuerdo, guardando las diferencias, pero el año 86, un intento muy fuerte por sacar a Pinochet a punta de protestas. Y eso se agotó, finalmente. Y hubo una luna esperanza con todas las limitaciones que tuvo el pedicito del Cien. Sabemos todo lo que vino después que en cierta medida nos tiene ahora aquí. Pero tampoco hay que mirarlo a huevo. Una generación que tuvo posibilidad de manifestarse por 30 años. O sea, tampoco es la nada. Y yo creo que también cuando se vio que había una salida por la vida de las urnas. Acá tenemos a mano seis meses de plazo. Un plebiscito que hay que ganarlo. Porque yo no descontaría que estas cosas... No creo en las cosas hasta que se gana y se cuenta el último voto. No saltemos un paso. No me saltaría un paso. Y creo que además es muy importante que para lo que planteaba Claudia ojalá sea la convención constituyente el camino porque creo que da más posibilidades de inclusión de todas las minorías que se ha mencionado que la mixta. Aunque la mixta también no es el fin del mundo. Es una modalidad más y que es ciertamente democrático. Piénsenlo así. La gente que miraba con tanto desprecio. Para la derecha el Congreso Nacional es un lugar donde ellos están en minoría. O sea, no es algo donde ellos tienen mayoría. Entonces, entiendo que no es lo ideal pero yo siento que es importante aquilatar, tomar el peso a lo que estamos hablando donde estamos hoy. Y entendiendo qué ocurre con quién está a la cabeza del gobierno. Que también hay una elección validamente que ocurre en un sistema democrático y por lo tanto también saber hasta dónde conservando el sentido de realidad podemos esperar esos cambios. tal vez es más de lo que en algún minuto podríamos pensar. Jaime. Sí, quisiera poner un par de temas sobre la mesa un poco para ayudar a entender mejor qué es lo que está pasando porque, claro, tener conciencia de que hay una agenda social que corre en paralelo supone que hay otras agendas que también están corriendo en paralelo. Y para aprender de la historia y de los errores de la historia yo creo que una de las cosas que quedan expresamente fuera de toda esta negociación son las acciones destinadas a ser exigibles la responsabilidad por violación a los derechos humanos. Se mencionaba recién en el despacho como algo relevante también en la historia. Esa es una de las líneas rojas. Ayer hubo varias líneas rojas que mucha gente rayó y que después borró qué sé yo pero una línea roja que desde el lado de acá de la política deberíamos estar dispuestas a que nunca más vuelva a ser borrada es que no va a haber impunidad por la violación a los derechos humanos. Eso es un piso mínimo. Si volvemos a tener entre comillas un acuerdo político permitiendo relativizar la violación a los derechos humanos y por lo tanto estableciendo impunidad vamos a volver a tener el mismo problema en X tiempo más. Ese tiene que ser un aprendizaje del pasado reciente. Un detalle. Tranquilizaría a la gente de que hay suficientes mecanismos institucionales. Nuestro poder judicial ha funcionado bien. Ha funcionado bastante de su sistema. Y está el sistema interamericano. O sea, estamos en otro mundo que en el año 73 a 89, 90 y francamente contamos con algo importante que no era común en varias democracias latinoamericanas. Que el poder judicial no está al servicio del ejecutivo. Eso es algo habitual en otros países. Quiero, un segundo, sobre esto mismo Patricia Muñoz que ha tomado un rol sumamente importante desde la Defensoría de la Niñez puso hoy en Twitter hace un rato atrás no olvidar Chile despertó gracias a las y los adolescentes. Espero que en este proceso se integre efectivamente su participación y se les permita a niños, niñas y adolescentes ser agentes claves de este país que construiremos entre todos. Le contestaron muchas cosas entre ellas mucha gente que justamente hacía el punto de lo que significa el que las violaciones de los derechos humanos no pasen inadvertidas y que en el fondo no solamente ocurran anuncios o pedidas de perdón sino que haya procesos penales que justamente busquen el espacio de la justicia. ¿Querías mencionar algo sobre eso? Yo no daría por sentado de que acá existe una institucionalidad que va a ser capaz de poder dar justicia en este tipo de casos solamente por el hecho de que formalmente tenemos un poder judicial independiente que formalmente no depende del poder ejecutivo porque en la práctica si uno lo que uno observa digamos determinados casos uno constata que existe una cultura institucional de impunidad respecto de los delitos graves entre otros de corrupción cometidos por altas autoridades y grandes empresarios acá el eje yo creo que analizar la realidad política del país diciendo ¿sabe qué es lo que pasa? que la derecha tiene minoría en el congreso no, los intereses que están representados tradicionalmente por la derecha en Chile hoy día tienen mayoría 50 más 1 en el congreso porque no solamente están representados expresados a través del voto de Chile Vamos sino en votaciones claves y es cosa de ver lo que ocurrió en los últimos años no solamente en esta administración en la administración Bachelet donde resulta que ella tenía la mayoría de las dos cámaras bueno ahí uno puede ver que hay ciertos anclajes ciertas materias ciertos ámbitos pero Mauricio tú dirías que lo que pasó ayer fue producto de que los empresarios motivaron ¿sabes lo que fue producto? fue producto de que se dieron cuenta que un elemento que ellos dieron por sentado durante todas estas décadas que era la paz social no la podían dar por sentado ese es todo el tema y resulta que la paz social por la cual ellos no pagaron nada ¿tú crees que no cambia nada? no si cambia pero el punto es que tú por eso no puedes dar por sentado que toda la institucionalidad ha funcionado de una determinada manera porque te nombro SQM PENTA ahí tú tienes la mayor expresión de que finalmente todos estos órganos en determinados ámbitos ¿no? no funcionan necesariamente como se supone que deben funcionar vamos a volver a lo mismo que de PENTA simplemente digo algo simple no, no es lo mismo de PENTA SQM Aguantina es un lote la idea de que Haroldo Brito va a ordenar a los jueces que no persigan las violaciones de derechos humanos me parece además estamos en un es que la defensoría de las niñez probablemente no existiría Haroldo Brito no puede ordenar institucionalmente a ningún juez en otros países ocurre bueno pero acá no puede ocurrir y no ocurre mejor o peor comparado con quién con Rusia pero está perfecto pero ¿sabes cuál es el problema? oye si el tema no es necesariamente un asunto de órdenes o instrucciones te insisto aquí hay una cuestión cultural o sea cuando yo me pongo frente a un tribunal a litigar como querellante y te lo digo con nombre y apellido el caso Corpesca en contra de ex senadores la reacción de ese tribunal la reacción de todos los que están operando las instituciones vinculadas con este proceso es radicalmente distinta que se estuviera en un caso por un portonazo para ponerlo de alguna forma y nosotros no podemos obviar esa realidad porque no puede ser el análisis meramente formal mira existe hoy día una querella criminal en contra del presidente Piñera acogida a trámites por crímenes de lesa humanidad oye yo no daría por sentado que eso va a llegar demasiado lejos ¿qué es lo que ocurrió antes de ayer? en una actuación inédita resulta que aterrizó el mismo equipo de defensa de Julio Ponce Leroux a defenderlo oye equipo de abogados que el único elemento que tienen entre ellos en común porque son de estudios distintos que se yo es Julio Ponce Leroux eso a mí me llama la atención en causas en las cuales resulta que ni siquiera se logró establecer la verdad de cuál era la trama de corrupción en ese caso entonces a lo que voy yo creo que ese es un esfuerzo que está pendiente no lo daría por sentado lo que ocurre con el cambio constitucional es un ámbito de aquello que está hoy día en la agenda efectivamente lo que tiene que ver con las reformas vinculadas a la cuestión social la situación de las pensiones la situación del salario mínimo va por otra parte no vaya a ser que nuestras autoridades digan ah mire sabe que esperemos eso tiene que salir de una nueva constitución ese es un discurso que tampoco va a ser útil porque efectivamente esa paz social que hoy día obviamente está en tela de juicio no se expresa porque exista un conjunto de manifestaciones sucesivas todos los días con 500.000 personas el tema es que cualquier otro evento que ocurra a futuro puede reactivarlo y por eso es que esperamos que nuestras autoridades sean responsables y no solamente en el papel sino también en las lógicas como ellos administran las instituciones que efectivamente están a su cargo en la actualidad pero como colega tengo una pregunta el 2% constitucional es perfectamente utilizable uno para conmoción interior hay muchas personas que han perdido sus negocios que son la única manera con la cual subsisten va a haber desempleo en el sector turismo hay cerca de 10 países que han dicho que no recomiendan a sus ciudadanos venir yo creo que esa es una cuestión concreta que no hace parte de la agenda social en el sentido estricto pero que se utilizó para el terremoto del año 2010 y que eventualmente yo quizá se lo pregunto a los colegas si es algo que les parecería plausible porque son fondos importantes que atenderían necesidades urgentes de corto plazo que no van a la agenda social necesariamente y respecto a la institucionalidad de derechos humanos uno puede y yo creo que pensar que la misma cultura va a sobrevivir este cambio intacta digamos es posible pero me parece difícil imaginar que todos los jueces de garantía en Chile van a cuadrarse digamos con los poderosos para impedir que se investiguen las violaciones de derechos humanos me parecería muy digamos me parecería contraintuitivo a la luz de lo que ha ocurrido no estoy diciendo que vaya a ocurrir necesariamente pero ha ocurrido un verdadero terremoto social uno imaginaría que tomaron nota pongo un ejemplo la hubo una entiendo que una acción para pedir la destitución de algunos diputados sí, sí, claro del Frente Amplio el Tribunal Constitucional que es pero lo más conservador que hay en Chile en materia lo ha demostrado pero declaró inadmisible cosa que a mí me llamó la atención no en la totalidad de la votación lo que llamó la atención 4 a 6 perdón que le hagas el punto fue bien dividido créanme que no soy a 4 que dijeron que ok créanme que no soy defensor del TC pero tenía mayoría la centro izquierda por decirlo así en ese tribunal Jaime estamos llegando ya al final de este blog y quiero agradecerles a todos por acompañarnos me quiero quedar con algo que está puesto en tus redes sociales sobre lo de la hoja en blanco y al principio cuando vimos las fotografías de este acuerdo de ayer ¿por qué viene una hoja en blanco y nadie entendía mucho de qué se trataba? y tú le poniste un hilo justamente sobre aquello ¿nos podrías contar? sí hay una relación importante ahí entre 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 algo que parece una garantía y algo que parece una trampa que es la relación entre la hoja en blanco y los dos tercios como quórum de aprobación para que los contenidos entren en la constitución claro parece una trampa porque la constitución vigente establece quórums muy altos para que cuando un tercio del parlamento pierda en realidad gane pero esos dos tercios en la constitución vigente funcionan como trampa porque vienen determinados por un par de elementos que no van a estar presentes en la discusión constituyente una es que va a estar una es que está vigente la constitución del 80 hoy día durante la discusión constituyente la hoja va a estar en blanco y la otra es que esos dos tercios operan como trampa en la constitución del 80 junto con el régimen binominal que no va a estar presente en la constituyente cuál es el efecto interesante que los dos tercios durante la vigencia de la constitución del 80 le sirvieron a cierto sector de la política para trincherarse en la constitución del 80 y defenderla a pesar de que perdieran las elecciones y las votaciones en el parlamento ¿por qué? porque si perdían el resultado era que no había reforma en cambio en la constituyente si las cosas funcionan como tienen que funcionar que ojalá ellos funcionen bien que también pueden funcionar mal pero en cambio la constituyente el que pierda si un sector determinado quiere empujar una agenda específica o un contenido específico y pierde con un tercio va a perder no va a ganar porque la hoja está en blanco como había ocurrido siempre entonces exactamente entonces se genera con los mismos números el mismo quórum se genera el efecto creo yo contrario porque mientras el quórum de dos tercios de la constitución vigente clausuraba el debate democrático el quórum de dos tercios lo va a abrir porque lo que no logre el quórum para entrar en la constitución va a llegar entregado a la ley como quórum simple y por lo tanto es un cambio sumamente relevante por estar junto a nosotros Javier Couso gracias por estar aquí gracias Jaime Baza por acompañarnos gracias Mauricio Daza porque entre Baza y Daza hoy día fantástico gracias gracias Claudia Sheis por estar también junto a nosotros y a quienes han seguido también este bloque de la transmisión que por supuesto continúa así que estamos también conectados a través de las redes sociales gracias